Estamos capacitando alrededor de 100 docentes que llegaron aquí de manera presencial. Nos sentimos de una manera muy contentos de haber logrado la participación, más que nada, que no es fácil lograrlo convocar, pero es que estamos en esta semana del 29 de enero al 2 de febrero del año 2024. Primero que nada vamos a hablar del tema de Comarca en Verá. En Comarca en Verá nosotros actualmente desde el año pasado iniciamos en conjunto con UNICEF un proyecto que se llama Aprender es mi Derecho, donde capacitamos a los docentes de algunas escuelas del área de la comarca y además se les brinda ese monitoreo, ese seguimiento, ese acompañamiento a estos docentes de este proyecto. Estamos aquí en esta semana capacitándonos de un tema muy importante de calidad educativa, donde todos los directores estamos adquiriendo este conocimiento para impartir a nuestros centros educativos, a los estudiantes, perdón, a los docentes, que ellos también tienen que tener conocimiento de lo que estamos aquí adquiriendo, porque todo esto va a ser encaminado como centro a nuestros educandos.